Música 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 Hola queridos amigos Estamos en un nuevo video y hoy estamos Con el capitulo numero 14 creo Creo de mundo kawaii Ok, miren ya cuanta familia Tengo aqui Cuanta familia Música Hay mucha familia, mucha familia Algunos los tengo por sus colores Aqui nos puse Botón para no gastar Lugar en el cofre Ok Les voy a mostrar lo que estoy Lo que he avanzado ya como dije Quiero hacer una ciudad y el tiempo No quiero agrandar, ok Primero hice Bloques de hierro para aproximadamente Hacer golems Hice estos geminitos de madera Muy bien Tengo pensado no hacer una escuela o una iglesia Sino hacer una estatua mía De verdad que lo pienso Debería poner esto un poco más atrás Una estatua de mi skin Ok Aquí Bueno Todavía no tengo bien como va a quedar Pero Aquí tengo ya muy desarrollados Estos Allá arriba Lo menos que no tengo Pero arriba de la montaña Les voy a mostrar un momento Es 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 un zombie arriba Si Creo que si Zombie Zombie Esta por aqui No Al parecer esta por abajo Ok Así que Estoy planando esto Para hacer una casa de verano Saben Yo creo que si quedaría bien Entonces ok Si notan que no hay lag Es porque digamos Quizá Estoy grabando con otro programa Con el Camtasia Ok Ya voy a editar con ese Y va a haber como más producción Bueno mejor producción en mi canal Que anteriormente Y así creo que con el Camtasia Espero que se grabe bien Si 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 Se esta grabando bien Eh Ya podré editar Crear imágenes Por ejemplo Ya Podrán ver este No se Mi Twitter Por ahí Y No se Que otra Miren por ejemplo Voy a contar algo Y lo voy a agregar a una imagen Mmm Me gusta mucho el Yuri Me gusta tanto que Que Tengo muchas imágenes de ella Por ejemplo esta es una De Shiena Y Y Y Otora Esta muy kawaii ¿Ven? Osea por ejemplo Ya puedo agregar imágenes O Dexos Por ejemplo Hola bebe ¿Ven? Así que va a ser un Un gran avance Yo siento en mi canal Ok Lo que tengo pensado es Ir a minar De hecho Desde antes He tenido ganas de ir a minar Pero no tenía ganas De minar Voy a bajarle el sonido Un poco Es que Como que va a alterar un poco Así está bien Debe escuchar tanto Ok Así que voy a agarrar los Picos Voy a llevar esto Pero lo voy a poner por aquí Debería llevarme otra espada Creo que sí Y debo hacerme más picos Es que casi no tengo De hierro Bueno es que Ah no Si no Ok Así que necesito palos Creo que aquí los tenía No Palos Ah y ahorita les muestro algo Que Bueno Le agarzo Ok Voy a hacer unos Tres Tres palitos O cuatro de una vez Porque como dije No quiero gastar El de El de El de diamante ¿De qué me va a hacer? Iba a hacer algo ¿Verdad? No me acuerdo No me acuerdo Es que dije Necesito picos Antichos aquí tengo Debería ser un poquito más Si está bien Si está bien Ah ok Así que He tenido ganas de minar Pero Pues eso Ah sí que les iba a mostrar algo Ok Así me tengo que hacer de una espada Ahorita que me acuerdo Madera Madera Aquí está Una espada Porque si hay mucha gente No quiero que me maten Porque ya tengo muchos niveles De experiencia Todo lo hago en 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 survival Ok O sea hay Si Si Es que pensé que no les había mostrado Lo de las ovejas Si todo lo hago en survival Para que no digan nada No es cierto Ahí hiciste algo Y no Ok Pues si todo lo hice en survival No me Pues si Si Yo uso por ejemplo Aquí ya tengo mucha tierra Por aquí Y por acá No sé que hacer con ella Por eso necesito también lava Porque estoy pensando hacer En un En un Fuera de mi casa O dentro de mi casa Por ejemplo Ya planeé esto Aquí ya puse la auxilia Para ir preparando El portal Al nether Todo eso Todo eso Ok Aquí solo Bueno Tengo pensado hacer una Pequeña montaña rusa Para ir un poco más lejos Mmm Ir más lejos Casi más lejos Que los lobitos Para no ir caminando Si Tal vez tu digas No Y que ¿Por qué no te teletransportas Con los waypons? Pues Un día lo intenté Y falló Aquí me refiero A que Todo Bueno Si De que me puedo teletransportar Si Pero de que cargue el mundo No Ok Aquí había una mina Si no mal recuerdo No sé por qué me da un poco de lagazos De lag mejor dicho Bueno O aquí puede haber otra Eh Carme zombie Si Mira aquí hay una Si No sé por qué hace ese ruido Siempre que entro a una mina Pero ya no me da miedo Ok Sabes Está ahí En plan Pudrete Si Si por qué O sea Sabes Entro a una mina Ok Y sus orgasmos Ok La mina Aquí está Ah Que pa pepe Hay creepers Adentro Creo Voy por abajo Si de hecho Aquí ya estuve medio Explorando un poco Porque Como dije antes He querido Explorar Si verdad Si Es que estoy dudando Que si ya he picado Por aquí Creo que si ya piqué Creo eh No estoy diciendo que Piqué Pero por ejemplo Hay otra entrada Debería traerme bloques Para no estar gastando picos Ya se va a romper Este pico En dos intentos Pues aquí no hay nada Sabes No hay nada Y tal vez tengo que hacer algo Lo siento Pero tendría que cambiar Que usar un poco el creativo Para crear aldeanos Sabes O generar aldeanos cerca ¿Por qué? Porque Mmm Mis Con mi pack de texturas No logro distinguir Cuáles son los creepers Los creepers Ok Voy a cambiar el tiempo Ahí le cambié Porque para grabar Eh Bueno Si se Si se Cuáles son los creepers Pero no sé bien exactamente Cuáles son Eh No sé Los Los ¿Cómo se llaman? Cuánto le queda este Cero Se va a romper en este En cuanto pique ese Ok Pues si se ven O sea Ahí Todos los zombies se ven iguales No importa cuánto los cambies Así que Ese es el problema Que si quiero zombies aldeanos Pues no sabré Cuáles son los zombies aldeanos Así que si me disculpan Eso sería lo único Que se creen que estuvo Obvio este Tal vez lo haga en este capítulo No sé qué mierda esta mina Si es que yo pensé que era más grande Bueno Para allá sigue Así que Vamos Me bajo Me bajo Me bajo Me bajo ¿Por qué? Porque Mmm Mira aquí sigue Ah no Porque si es mucho Mucho No Esta mina ¿Esta mina ya la he visto? Es que me pongo a dudar ¿Sabes? No sé Creo que acá abajo Justamente hay creepers Pues por arriba No sé Pero creo que esta mina ya la he visto No No será la que conecta Que está al lado de nuestra casa Si es así Pues en ese caso Entonces me voy Bueno mira Ahí Ahí sigue Ok Entonces como les decía Que eso sería lo único Tal vez es Lo hagan en este capítulo O en otro Para que no digan Sacarse de más Sacarse de menos Y todo eso Ok Para que no se peleen De que saque mucho O saque pocos De hecho Sé que se pueden aparear Los Los Lo pueden reproducir Mejor dicho Porque no son animales Los Aldeanos Y pues eso Ok Que onda gracias Mira que no hay tanto Hay puro carbón Pero tengo Aunque obvio Bueno ya sabré Ya sabré Aquí de hecho Debería poner Un Waipond Mina Del carbón Sabes como para recordar Como para decir Esta mina tiene mucho carbón Esta no Entonces aquí Creo que hay creepers en casa No Creepers en casa Ok Creepers por acá Bailando O algo así Porque no los veo No los vi en la mina Y yo creo que van a estar O tal vez si están por abajo Lagazo Si Estaban por abajo Ok Debería ir por allá No sé si llevarme los lobos o no De hecho saben que Me voy a llevar anchoas Como para caminar un poco Para sacarlo a pasear Y ya Ok Aquí Si Es una mina que me caía hace tiempo Con anchoas Hasta que me acuerdo Miren Yo me llevo las tijeras Por si acaso Me encuentro ovejas Si porque las ovejas que tengo en casa No No sé No crece su lana O no las crece el cabello Así que tengo que irlas apareando muchas veces Como para Que las bebés que nacen con lana Eh Pues Me den lana Uhhh Para cruzar esto lo veo un poco complicado Bueno Si lo puedo rodear Ok Ok Debería ir haciendo una cuerda Es que Ahorita creo que no puedo Porque Si lo hago Pues No sé Ah Y ya he comenzado a cultivar Cultivos y papas Y Estoy pensando en matar todos mis animales Porque Porque ya tengo mucha comida Y pues Como No sé si Si les he dicho o algo Pero no me gusta tener todo lleno Mi Mi Mis cofres Sabes Osea Aunque sean pocas Cosas Muy Muy Sin usar No me gusta usarlo Ok Ovejita Es que no sé bien para dónde ir Para acá Acá hay un esqueleto ¿no? Ok Yo creo que sí Iría mejor para allá Voy a tirar este huevo Para allá Lo voy a rodear esta montaña Todo eso Ok No sé exactamente como cuánto llevamos grabando Tal vez Luego lo vea Luego me da miedo Porque como Lo que ves Enfrente es la cabeza de anchoas Me da miedo Que Siempre que pego Le pegue A él Ok Bajamos por aquí Y vamos a rodear esta montaña Es que iba a decir Montañita Ok Es que ya iniciamos con este Atorarse Es que ya iniciamos con este También necesito varios esqueletos para crear polvos de huesos Aquí abajo hay una mina Creo No Vámonos Vámonos anchoas Pero no te caigas al agua Vámonos por los árboles Bueno, sí, claro, bájate Ok Si Me parece muy complicado Avanzar con el caballo Ok Para caerle una araña De hecho está acá, ¿no? Ok Vamos a ver Ah, no Ah, no Pues TGP Que ¿Qué significa? Está bueno Pues Si es que hay una imagen que dice Que dice ¿Qué? Ok, Nicocho Cuartos Hay que respetarnos por nuestro país No somos estadounidenses No, no somos ingleses No, ahí salen dos Dos mujeres viejas mexicanas O sea, que de otro tipo se conocen como indias Y dice Ahora diremos TGP Y la otra le pregunta ¿Qué dice? Ah, bueno, pues A ver si Si No sé Le voy a decir algo personal No lo logro Bueno, es que casi ya no me gusta decir cosas en canal ¿Qué tal vez no cumpla? Como que aquí hay mucha Mucha Mucho agua, ¿saben? O sea, es que miren cuánta agua hay Que se me hace difícil Si, miren ahí hay cultivos Por allá Y hay muchos calamales Los podría ocupar Si Como decía También necesito Varios Varios ¿Cómo se dicen? Varios Varios Eh Huesos O sea, tengo que matar esqueletos Y Enderman Por cierto Tengo que matar varios huesos Corre 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 Un golpe más Y uno más No te tires Ok Ok Que tengo, eh ¿Cómo se dice? Pensado Así para Para Hacer tintes con la lana De hecho miren aquí Flores Para tintes rojos Ok Quien sabe Como hasta donde nos llegaremos Si es que estamos muy lejos Puedo encontrar Eh Cierto Para conseguir cactus El tinte verde Aunque mi skin no tiene Tinte verde De hecho voy a ver si hay una semilla Específica de De Del Cactus Eh De Miren aquí hay más flores No What Lol Ya Creo que por aquí ya deberíamos Eh No dejarlo si no Ir por arriba porque ya hay mucha De Mucho árbol Y nos vamos a ir atascando con anchos Ok Si de repente ven que lo único que se mueve así Es porque me Tengo mucha comensión Por la etiqueta de mi camisa Osea Porque Osea no es una etiqueta así De que está suelta Sino que está como cocida Entonces pues me Da Como son Las Costuras No te caigas De hecho si ven por allá Hay No se No sabía que si saltaba Si Salías del caballo Ok Luego Ok Si Es que voy a decir Luego tenemos que ir al norte Osea como para explorar al norte Osea como para explorar al norte Y justamente es hacia donde vamos Vamos al norte De hecho miren aquí Dos minas con hierro Hay Bueno Las voy a marcar por ahora Minas 1 Si porque si encuentro otras minas no quiero eh Eh Confundirme Esa vez Y Ok Vamos a seguir caminando Ya saben Voy a hacer otra vez de día De hecho hay esqueletos por aquí Hay uno Voy a hacerlo de día Y voy a ir a matarlo Ok Please anchoas no te vayas Si miren Porque necesito huesos Dame tus huesos ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué fue eso? ¿Como lag? Oh pucho me dejo Si me dio sus huesos Si Anchoas Rápido antes de que Ok Si me están tan anchoas Esta flor No se si sea como esa que tengo Igual de roja El tinte Pero me la llevo por si las flores Ok Me la llevo Ay Ver tantas flores me recuerda El primer capitulo ¿Se acuerdan? Que dije Se llamara mondo kawaii Porque miren Hay tantas Hay conejos y flores Ok Ok Anchoas Ok Anchoas 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 ¿Dónde estas? Ok Lo escucho por aqui Debe estar por aqui abajo Oh diosoto Oh Me gustan las turas Anchoas 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 Aquí esta la mina ¿No? Si Aquí están las minas Aquí están las minas ¿No? Si Anchoas Anchoas Ay ya ya lo vi Anchoas Que esta va a ser parkour Me gustan las turas Ok Así que vamos a seguir caminando para aca No marco esta mina porque de seguro estoy conectada con las otras Miren Miren ahí hay hierro a la vista Ay canchoas cuidado Cada vez le hago cuidado Cada vez le hago cuidado Y yo soy el que lo maneja No No, no era hierro Es este No me acuerdo Arenesca creo Arenesca Ok Vamos a ir al norte Como siempre Al norte Si es el norte ¿Verdad? Si Porque dice sur No se va a caer No se va a caer al agua Anchoas Ok No se tasques Bájale a los tacos Bájale a las tunas Au Anchoas Ok Lo bueno Por cierto que del programa de grabación de Camtasia Es que Es que Como se dice Es que digamos que cuando acabas de grabar este No te lo No lo sube Sino que digamos que te lo prepara para editar Y es lo bueno A mi me gusta Uy Enchoas Ok Ok Bueno Así que yo creo que este capítulo lo vamos dejando por aquí En lo que sube esta montaña Si les gusto le doy un comentario Dale like Creo que ya llevamos mas de tiempo Hay mas de los 20 minutos Si es así voy a intentar editarlo para que se vea un poco mas corto O si no lo dejo mas largo Ok Si les gusto el video denle like Comente Comparte con todos sus amigos Para que me conozcan suscríbete Para que veas mas Vídeos Creo que ya estamos llegando al final del bosque Que No Así que bueno Lol Es que se quedó flotando en plan Así que bueno Y nos vemos el próximo video Ah si Para un aviso Como ya tengo un programa de editación Eh Ahí en pantalla va a aparecer mi Vine Que Pues yo casi no subía Solo subía de mi cara y todo eso Aunque ya casi no subo De hecho ya hace Hace años que no subo nada De mi cara mejor dicho Y ya como tengo un programa de LOL Zetas Programa de editar Ya puedo crear Vines De hecho Si van en mi Vine Eh Al inicio saldrán dos Vines que yo hice Creo que estamos llegando al pantano Creo Creo eh Si Si creo que si Oh Así que bueno Si les gusta el video Y nos vemos en el proximo video Hasta luego Chι Chí 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 Gracias por ver el video